Música Mirador, caminando como reyes observador Van comprando sin pudor Van viviendo propiedades, cerrando las pinceladas Construyendo sus poderes, inventando nuestras leyes Y caen abrando a nuestros barbados Y rubia en tu invitación Nos abrazan con impuestos Nos abruman con sus cifras Han comprado nuestros pueblos Nos invitan al exilio Música Música Verdad Libra de puastos o para el esparcado Mientras paramos un rebelde legal No se parece un poco de violencia Que con la austeridad movida Pero solo el mal al pobre Puede ser rico, baila y sopra Música 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 Paraíso tropical Donde los gringos lo aportan Un centavo al capitán Paraíso tropical Donde los gringos lo aportan Un centavo al capitán Paraíso tropical Donde los gringos lo aportan Un centavo al capitán Paraíso tropical Donde los gringos lo aportan Un carajo al capitán Paraíso propicai Yo diría como en el chapulín Oh, y ahora quién vendrá a ayudarnos, ¿verdad? Nada